Como les digo, hoy vamos a hablar del Ártico como un nuevo teatro de competencia o de cooperación, según el caso, entre Rusia y China y también de Asia Central. El Ártico, como todos sabemos, a partir del deshielo, se nos aparece cada vez más como una región que tiene un interés geopolítico creciente, dado que eso permite la navegación a través del mismo y la explotación de unos recursos que antes no se podían explotar. Y esas rutas del Ártico pueden cambiar muchas cosas y muchos escenarios. Rusia tiene más de la mitad de la línea costera del Océano Ártico, lo que obviamente coloca a Rusia en una posición privilegiada en esta región. Lógicamente, es una posición única, como podemos ver en este mapa. Tiene más de la mitad de la línea costera, es que se dice pronto. Históricamente, Moscú ha considerado el Ártico siempre como una región estratégica vital, tanto en términos militares como en términos de economía, y porque la región contiene ingentes reservas de petróleo, de gas natural y de minerales, por lo tanto, es uno de los pilares esenciales a nivel de las grandes potencias, porque, piénsenlo ustedes, a excepción de África y de América Central y del Sur, que les pilla un poco lejos esto, el resto de Eurasia y América del Norte están a partir un piñón con el tema, como podemos ver con este territorio. Además, ha surgido un nuevo concepto, que ahora veremos, que es la ruta de la seda polar. Pero esta ruta marítima del norte discurre a lo largo de la costa ártica, pues es una ruta valiosísima, desde el punto de vista económico y geopolítico, porque permite reducir el tiempo de viaje entre Europa y Asia de forma sustancial, y, por lo tanto, los costes, en comparación con las rutas tradicionales a través del canal de Suez. Como he ido volado, no sé ya dónde he colocado yo las cosas. Aquí sí. Como pueden ver en esta imagen, la ruta del norte es mucho más corta, lo que significa mucho menos coste, también mucho menos tiempo, y eso lo hace de un alto valor geopolítico y geoestratégico. Si lo comparamos, lógicamente, con la ruta del canal de Suez, que tenemos aquí, que ya saben ustedes que, además, en Oriente Medio hay un ambiente cálido, y no precisamente por el clima. Así que, con el deshielo de estos casqueletes polares, debido al cambio climático, pues esta ruta se está volviendo cada vez más navegable, y está incrementando su importancia geoeconómica y geoestratégica. Y, para Rusia, el desarrollo de esta ruta es una oportunidad única, porque, además, estamos hablando de que tiene el control de esa ruta desde Asia. No lo tienen los otros países ribereños del Ártico, lo tiene Rusia. Y, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esto nos lleva a que, cuando existe un eje comercial global, como es este caso una nueva ruta marítima, una nueva ruta susceptible de poder naval, recuerden la diferencia entre poder marítimo y poder naval de Mahan, pues nos encontramos que empieza a adquirir importancia en términos de defensa, y se produce una militarización del Ártico, y, obviamente, Rusia ha reabierto bases de la era soviética en la región, ha construido nuevas instalaciones con ello con el objetivo de proteger los intereses económicos que mantiene la región y de garantizar que ninguna otra potencia pueda desafiar el control que en este momento tiene Rusia sobre el Ártico. De ahí que sea cada vez más la preocupación de seguridad de las potencias ribereñas, y Canadá, Estados Unidos, los países de la OTAN, de Escandinavia, pues vean como una necesidad, a su vez, acceder también a lo que puedan en el control del Ártico y, sobre todo, en el desarrollo de la región. Claro, en este sentido, a medida que esta ruta se está abriendo, uno de los principales interesados en la utilización de esta ruta es Pekín, que se ha dado cuenta claramente de las oportunidades comerciales que ofrece la ruta del norte, y también de algo que difícilmente va a tener acceso a ello, va a poder justificar que es el acceso a los recursos energéticos de la región. La estrategia de China en el Ártico pues se basa en esa famosa iniciativa de la ruta y de la franja de la seda, en lo que han dado en llamar de nueva creación la ruta de la seda polar, que tiene la intención de integrar el Ártico en los planes globales chinos de infraestructura y comercio. Por ello, China está invirtiendo en proyectos árticos, concretamente en el sector energético, donde está colaborando con empresas rusas en proyectos de expansión de gas natural licuado en la península de Yamal y en otras regiones árticas. El interés de China en el Ártico no solamente se limita al comercio y a la energía, sino que están invirtiendo en investigación científica y construyendo su propia capacidad para realizar estudios climáticos y ambientales en la región, lo que pone de manifiesto el interés de China a largo plazo en la región ártica. Vemos que hay un embrión de cooperación entre Rusia y China, en este caso en el Ártico, y este proyecto de explotación de gas natural licuado en Yamal, pues están participando la empresa rusa Novatec, la francesa Total, las chinas CNPC y también Sinopec, que también es china, en uno de los ejemplos más claros de cooperación internacional. Y este proyecto ha permitido a Rusia aumentar el volumen de sus exportaciones. A mí lo que me sorprende es que no haya cesado la francesa Total sus proyectos en esta región a pesar del conflicto de Ucrania, porque supuestamente hay todo tipo de sanciones y censuras sobre el tema. O quizás es que el Ártico es demasiado importante como para dejarnos llevar por menudencias, como puede ser una pequeña guerra en Europa del Este, en Europa Oriental. Así que vemos que en este caso la cuestión del gas natural licuado parece bastante más importante de lo que parece, porque entre otras cosas hace potencia y aumenta la capacidad de producción y de exportación rusa para satisfacer una demanda energética cada vez más importante por parte del resto de las economías mundiales. Además de esta cooperación energética entre distintos países, rusos, chinos y franceses, pues nos encontramos que las inversiones en la infraestructura de explotación de recursos energéticos por parte de China en el Ártico, pues ha sido muy bienvenida por parte de Rusia porque tiene una necesidad de inversión y de capital extranjero que no posee para desarrollar esta infraestructura, dado que los recursos financieros propios se han visto muy limitados como consecuencia de las sanciones y de la congelación de los activos rusos en el exterior, lo que ha hecho que requiera de una mayor capacidad de inversión externa. La colaboración entre todos estos países es lo que ha llevado a esta creación de la ruta de la seda polar, pero también justo hay un pequeño problema y es que los rusos siguen pensando que este es su territorio, que estas son sus aguas territoriales y que le viene muy bien la cooperación, la ayuda y la inversión, pero oiga, a ver si se va a cumplir el refranero aquello de que de fuera vendrán, que de tu casa te echarán, porque China, esa presencia en la nueva ruta de la seda polar, sí es cierto que es una ocasión, una oportunidad de cooperación y de comercio entre Europa, entre el primer mundo y China, pero lógicamente si China depende cada vez más de esta ruta y sus exportaciones tienen que pasar por ella, pues nos encontraríamos con que Rusia podría verse perturbada, vamos a decirlo así, por la presencia intensa de China cada vez más intensa en la región. Obviamente para China es muy importante porque es que esta ruta hace que disminuya su dependencia de la ruta del sur, de la ruta por Suez y en buena lógica, esta presencia china y esta presencia rusa en el Ártico pone nerviosos a la otra potencia naval, que son los Estados Unidos, que también están ahí a tiro de piedra, justo viendo pasar los barcos chinos por el estrecho de Berín. Bueno, a pesar de la cooperación entre Rusia y China, pues también es un espacio de competencia, como estoy diciendo, porque lo que no quiere perder Rusia de ninguna manera es el control que tienen sobre el Ártico y en concreto sobre la ruta marítima del norte y esto los rusos se encargan de dejarlo claro que es una ruta marítima interna y por lo tanto al ser interna por aguas territoriales rusas tiene que estar bajo control ruso y eso supone que los buques extranjeros, incluidos los chinos, deben cumplir con las regulaciones rusas y pagar tarifas, un canon, por utilizar estas rutas. La cosa no está mal. Mucho ojito con lo de pasar por aquí y no soltar ni un euro, o ni un rublo, o ni un yuan. Y por otro lado, China pues dice, vamos a ver, vamos a ver, lo que hay, lo que está en el mundo es de los mundanos, lo que está en España es de los españoles y lo que está ahí en el Ártico, pues es de todos. No hay que ser egoísta. Entonces ha insinuado a los rusos más de una vez que este territorio es un bien común global, que no hay que tomarse tan a pecho lo de las aguas territoriales porque obviamente a China no le interesa pagarle nada a Rusia y tampoco le interesa afirmar que estos son aguas territoriales rusas. Lo suyo sería, desde la perspectiva china, que estas fuesen aguas internacionales donde primase y donde fuera vigente el principio de libertad de navegación por los mares. Es decir, que Rusia no debería tener el control exclusivo de estas aguas. Y aunque no lo han dicho por las bravas y no se han planteado por las bravas con los rusos el que dejarles claro que no pintan nada aquí, pues evidentemente su presencia es cada vez mayor y esto hace que se generen tensiones entre rusos y chinos. Por lo tanto, todos aquellos que siguen pensando que son un matrimonio bien avenido y que se quieren amigos para siempre, creo que no va a ser así. Lo de la amistad para siempre no existe nunca y menos lo vemos en la historia. Entre Rusia y China ha habido épocas de todo tipo, buenas, malas, irregulares, se han pegado de palos, se han llevado bien, se han vuelto a pegar de palos y se han vuelto a llevar bien. Es decir, lo normal en todas partes que tienen vallas, abuelos, cabras y escopetas. En este caso, pues sí, fíjense ustedes que bien, una nueva oportunidad para el comercio, para la cooperación, para llevarse bien. Pero oye, es que cuesta dinerito pasar por ahí y hay que pagar y eso reduce el margen de beneficios y total, vamos a ver, las aguas son de todos, ¿no? Bueno, no, no son de todos, que es que me pillan, están en mi costa ya, pero tú piensa que aunque estén en tu costa es que esto es el Ártico, entonces el Ártico no puede ser propiedad de nadie y eso, ¿por qué? Porque lo dices tú, ¿no? Y ya empezamos con las diferencias. Por lo tanto, vemos que, en este caso, Moscú ve a Pekín como un socio, pero también como un rival potencial en la región y esta dinámica de convergencia, de competencia, de convergencia, de cooperación, de sí pero no, de no pero sí, pues es similar a lo que ocurre en otras áreas como hemos visto, por ejemplo, y como vamos a ver hoy, Asia Central, donde Rusia ha tenido que adaptarse siempre a la competencia con China. Antiguas repúblicas soviéticas y hoy día países independientes que están dentro de la estructura de seguridad rusa, pues de repente nos encontramos que son del interés de los chinos que pretenden y el último día también hablamos algo de ello, desplazar a la potencia rusa para adquirir una mayor presencia. Un elemento por lo tanto importante en el Ártico tanto como para China como para Rusia es las cuestiones de poder naval porque ya hemos visto lo que es el poder marítimo. Insisto en que este es un concepto de Mahan que tienen en los vídeos de Mahan y que ven, esta es una de las ventajas de hacer ese curso de introducción a la geopolítica porque estas pequeñas cosas que son importantes para comprender qué se quiere decir las sabrían. Así que en este momento pues se está produciendo una militarización de la región porque uno, Rusia ha reabierto esas bases militares y evidentemente con el objetivo de proteger sus intereses económicos y de afirmar su soberanía sobre estos territorios y estas aguas. Y de esa manera no solamente le manda un recado a las potencias escandinavas a Canadá y a Estados Unidos sino también le recuerda a China que la sugerencia esa de que eso es un bien de interés común global que va a ser que no, que no para nada. Y aunque China no tiene una presencia militar directa en el Ártico pues sí está siguiendo muy de cerca el desarrollo de las capacidades militares rusas y considerando y haciéndose preguntas sobre qué pasaría si de repente tuviéramos que salir a palos con los rusos por el Ártico. ¿Por qué? Porque a día de hoy están ejerciendo su influencia a través de la diplomacia de la participación en organizaciones internacionales para eso que llamamos finamente a mí es un concepto que no me gusta pero es un concepto que nos va a permitir entenderlo la gobernanza global es decir la participación cooperativa en organizaciones internacionales para la resolución no solamente de conflictos sino también para la regulación de la cooperación y comercio. Esto tiene consecuencias geopolíticas en el Ártico muy amplias porque los dos países están buscando proyectar poder en la región y una región que de cada vez se vuelve más importante tanto en términos de competencia como de seguridad global y por lo tanto esta ruta marítima del norte en el momento en que se convierta en una vía comercial importante pues va a atraer los intereses de otras potencias globales entre las que se encuentran lógicamente los Estados Unidos y la Unión Europea que también tienen intereses en el control y la seguridad del Ártico para garantizar que esta región no se convierta en una autopista de peaje de propiedad rusa sino que se convierta en eso que decimos del principio de la libre circulación de los mares el principio de libre circulación pero claro Rusia la respuesta que plantea todas estas aspiraciones es la militarización de la región porque obviamente no tiene ningún interés en soltar lo que de suyo ha sido propiedad suya durante siglos por decirlo así por lo menos así que el futuro que tenemos en este caso en el norte pues sí es cierto es de comercio de cooperación de llevarnos muy bien pero también de competencia y de la potencialidad de un nuevo conflicto en esta región sobre todo porque entenderán ustedes que esta es una de las razones por las que a Rusia en este momento más allá de lo que dicen los cocodrilos los que vienen al canal a no entender nada hay por ahí cada uno pues es que no se llevan bien son socios a muerte y si hacen esto los ucranianos China va a entrar en la guerra dicen mira déjalo es que entonces uno a Rusia le tiene partido por la mitad la dependencia de China la pérdida de autonomía estratégica ese ha sido uno de los grandes golpes de las derrotas podemos decirlo así estratégicas que necesariamente tenía que asumir de la guerra de Ucrania la guerra de Ucrania tiene unos costes para Rusia evidentes no todos son beneficios y uno de ellos es la pérdida de la autonomía estratégica y además estamos hablando de que el 40% del gasto público ruso en la actualidad va a la industria de defensa lo que lo hace lo que hace a Rusia al estado ruso aún más dependiente de las inversiones chinas no ya solamente en esta región sino en general y por lo tanto si se ve en un escenario en el que la captación de inversión extranjera en el Ártico se le dificulta porque evidentemente tiene sanciones por parte de los países que tienen suficiente capital acumulado como para poder invertir pues con las sanciones que le han impuesto los occidentales los países atlantistas pues el acceso de Moscú a capitales a tecnología europea o estadounidense pues ha desaparecido lo que hace que Rusia tenga una mayor dependencia de China para tanto en términos de inversión de capital como de tecnología para poder proceder a la explotación de los recursos naturales de la región y el desarrollo de una infraestructura energética en la misma por otra parte la expansión de la ruta de la seda polar pues lógicamente es un proyecto clave para China es mucho dinero y mucho tiempo el que se ahorra y obviamente China está buscando va a hacer valer su posición en este momento de superioridad estratégica respecto de Rusia para aprovechar las oportunidades comerciales que le pueda surgir pero también para aumentar su presencia en la región y afirmarse desde el punto de vista estratégico si no de momento militar si estratégico y eso va a provocar que surjan disputas entre los dos países por cuestiones como son las regulaciones en el uso de estas aguas y sobre todo a corto plazo a un plazo de tiempo más corto por las tarifas las tarifas de paso a medida que se vaya aumentando la densidad de la circulación el tráfico comercial y la navegación en esta región al mismo tiempo a nivel ya global y más allá de las relaciones entre ambas potencias esto es una fuente de tensiones globales clarísima porque en este momento imagínense que los Estados Unidos y Europa y Canadá no están mirando esto mientras comen palomitas están mirando esto preguntando qué hacer cómo actuar cómo tutelar sus intereses en la región y eso lleva también a preocupaciones por la creciente militarización de este espacio de esta región por parte de Rusia y sobre todo la cada vez mayor presencia económica china en la región que también tiene un carácter estratégico y con consecuencias geopolíticas para las potencias occidentales de la OTAN por lo tanto vemos que la competencia de intereses entre países socios que no aliados y competidores como son China Rusia y Occidente por otro pues está clarísimo que es cada vez más acusada por otro lado el cambio climático ese que dicen algunos que no existe otros dicen que si existe porque comemos carne otros que el cambio climático ha existido siempre la participación del ser humano en él en este caso yo lo he repetido aquí más de una vez yo no tengo criterio ni conocimientos para poder afirmar o negar la relación causa-efecto si estoy convencido que lógicamente en algo tiene que influir el mayor volumen de seres humanos un volumen récord de personas sobre el planeta y por lo tanto toda la extracción de recursos el consumo de madera y tantas y tantas y tantas cosas pues tienen que tener consecuencias en los ecosistemas y por supuesto en el clima nunca el ser humano había tenido la posibilidad de sembrar nubes como está haciendo Marruecos en este momento por lo tanto es evidente que si hay una relación entre la actividad humana y el clima lo que no sé en qué medida puede afectar eso a ese cambio climático pero en cualquier caso el deshielo que es lo que nos interesa en este momento pues uno está permitiendo el acceso a recursos a los que antes no se podía acceder está ampliando las rutas marítimas y esto está planteando también pues unos muy serios desafíos ambientales en la zona que afectan a los intereses tanto de Rusia como de China y esta gestión de las cuestiones medioambientales en la región la protección del ecosistema ártico y la gestión cooperativa de los recursos pues van a ser asuntos clave para poder entre los dos países que van a ser ocasión de encuentro y probablemente de desencuentro porque todo esto además se produce en un contexto de dependencia voy a poner aquí alguna cosa más todo esto se produce en un contexto de dependencia de Rusia respecto de China en este siglo XXI la relación entre los dos países ha ido evolucionando de una cooperación por cuestiones prácticas hacia una relación pero de igual a igual o por lo menos sin que hubiese tantas diferencias entre la China de principios de siglo que todavía no estaba en la organización mundial de comercio que estaba copiando y fabricando productos de mala de calidad o sea productos occidentales y con patentes extranjeras hacía copias de mala calidad y las exportaba pero claro es que esa China ya no existe China en este momento desde el año 2010 que fue aumentando progresivamente su volumen comercial China es un país hoy día con una gran producción con una producción en términos de calidad equivalente a la occidental eso sí tiene un menor poder de marca la marca la marca china a día de hoy no está igualmente reconocida que otras marcas hay muy pocas marcas con presencia en los mercados del primer mundo donde se mueve el dinero que tengan un prestigio y una reputación y por lo tanto China ya no es aquella China China ya es según en qué temas la primera potencia del mundo y según en qué temas la segunda potencia del mundo y esto ha convertido a China en una superpotencia económica global y aunque Rusia sigue siendo una potencia militar y una potencia energética muy importante y el país más grande del mundo conoce usos horarios pues su dependencia de China ha ido aumentando progresivamente hasta en este momento serle imprescindible no podría Rusia no podría prescindir de su relación comercial de su relación energética de sus exportaciones hacia la economía china de productos energéticos y esta dependencia que ha sido siendo creciente pues le ha planteado a Moscú problemas estratégicos de primera categoría porque mientras que siempre Rusia ha mantenido una política exterior independiente y ha buscado evitar convertirse en socio menor de nadie pues en este caso por las circunstancias que hemos visto en contra incluso de los intereses de los protagonistas estadounidenses de los usacos pues han convertido a Rusia en un socio menor dependiente en una relación asimétrica respecto de China un país que tiene una importancia fundamental para la economía rusa porque uno a lo largo de estos últimos años China se ha convertido en el principal socio comercial de Rusia ha superado los países de la Unión Europea y este fue un proceso que empezó en 2014 y que ahora mismo se ha consumado después del comienzo de la guerra en febrero del 22 entre Rusia y Ucrania de forma clarísima eso ha significado que las sanciones occidentales han obligado a Rusia a reorientar toda su economía y sus exportaciones a hacer un gasto que no iba a hacer en defensa por lo tanto detrayendo el fortalecimiento de su infraestructura las inversiones en infraestructura en infraestructura y también reduciendo su capacidad de inversión de capital en nuevos proyectos y todo esto le ha hecho cada vez estar más a la sombra de Pekín uno de los proyectos más importantes que hemos visto ha sido el llamado gasoducto Power of Siberia que conecta los campos de gas de Siberia con el norte de China que es un acuerdo valorado en agárrense los 400.000 millones de dólares y que se firmó en el año 2014 y esto es un ejemplo clarísimo primero de la interdependencia entre China y Rusia pero después tras esa negativa a que se construya el ramal a través de Mongolia de hace apenas mes y medio dos meses por parte de China pues cada vez más estamos pasando de una interdependencia entre ambos países a una dependencia del socio menor respecto de su socio mayor claro lógicamente esto impulsa a Rusia a diversificar su mercado energético a reducir su dependencia Europa lógicamente pero al mismo tiempo no puede prescindir de China lo que ha hecho que China se haya garantizado una fuente adicional de gas natural a un precio mucho más reducido del que antes de las sanciones se podía estar planteando de pagar Rusia además también exporta a China madera carbón y petróleo de hecho en 2021 China se convirtió en el mayor destino de las exportaciones de petróleo ruso superando incluso Europa y esto ha sido crucial para la economía rusa tanto para su desarrollo como para su mantenimiento como para su dependencia sobre todo con las sanciones insisto es decir que la simetría en la relación económica entre Rusia y China es evidente y manifiesta es beneficiosa para ambos países pero el que depende de quien depende es Rusia de China China sigue siendo al menos la segunda mayor economía del mundo tiene un poder económico increíblemente superior al ruso que para que nos hagamos una idea la economía rusa puede estar en este momento alrededor de la décima parte de la economía china y esto ha llevado a que Rusia se esté volviendo cada vez más dependiente de China a nivel estratégico a nivel económico y esto pone en una situación de tutela de Rusia respecto de China porque no nos olvidemos que mientras que China es imprescindible para mantener la estabilidad económica rusa para China Rusia solamente es uno de sus varios proveedores de recursos energéticos y eso se nota mucho en el comercio bilateral porque mientras que las exportaciones rusas a China consisten en su mayoría en las llamadas commodities es decir materia prima no elaborada pues lógicamente China exporta a Rusia bienes manufacturados en una gama muy diversa de productos lo que refleja además la diferente estructura de ambas economías porque mientras China ha avanzado hacia una economía mucho más industrializada y tecnológicamente avanzada pues Rusia sigue dependiendo en gran medida de una economía primaria basada en esa simple exportación de recursos naturales es que lo que no le permite o lo que demuestra que no ha podido desarrollar una economía industrial y mucho menos una una economía basada en el valor añadido de la producción a través de la tecnología obviamente las sanciones impuestas a Rusia por Occidente tras la 2014 pues han hecho que esta situación primero los acontecimientos de Crimea y del Donbass y luego la guerra de Ucrania pues han sido la clave para el giro económico de Moscú hacia Pekín y como vemos esto ha ayudado a Rusia por un lado gracias a China a diversificar su financiación los bancos y las empresas chinas proporcionan préstamos a proyectos claves rusos incluidos los de energía en Siberia y en el lejano oriente ruso y han intervenido también en la infraestructura crítica de Rusia como ferrocarriles puertos y holoductos pero al mismo tiempo esto es lo que ha permitido entre otras cosas a Rusia mantener su crecimiento económico pero obviamente nuevamente vuelven a ser cada vez más dependientes desde el punto de vista estratégico de China y esto es una dependencia de las inversiones chinas de las que no pueden prescindir no tienen alternativa el poder es decir las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia económica rusa en este momento están en manos de China y eso hace que la influencia de China en sectores claves de la economía rusa sea clarísima y no al revés por lo tanto vemos que bien esto ha promovido además una colaboración vamos a decirlo así la cooperación en iniciativas conjuntas de cooperación económica con inversiones chinas que sí que se benefician mutuamente ambos porque la creación de infraestructuras en el lejano en el lejano oriente ruso por supuesto que beneficia a Rusia pero también beneficia a China y al final la existencia de esas inversiones y de esas infraestructuras depende de la voluntad China de realizarlas es quien puede elegir Rusia no puede elegir salvo que quieran quedarse sin economía claro y eso sí que sería un problema para Rusia entonces como vemos pues China ha proporcionado por ejemplo financiación para todos los proyectos mineros y energéticos de explotación de los recursos naturales de Asia por parte de Rusia como son los campos petrolíferos y los yacimientos de gas y además hay otra cuestión y también muy importante que es que el comercio bilateral se está realizando en moneda local es decir para reducir la dependencia del dólar estadounidense los dos países comercian con sus propias monedas y de esa manera mitigan los efectos de las sanciones porque además han creado un sistema de pagos diferenciado del SWIFT los chinos y de esa manera se usa el rublo y se usa el yuan para estas transacciones comerciales pero todavía y es la realidad este comercio representa un porcentaje este comercio en moneda local representa un porcentaje pequeño respecto del total comercio entre ambos países no es ni mucho menos algo decisivo si es cierto que es un paso más que es ir ahondando y adentrándose en el camino de la desdolarización de sus economías y de la creación de un sistema económico financiero que no sea tan vulnerable a los intereses rusos pero desde luego perdón de los intereses estadounidenses pero desde luego no es tampoco la panacea aunque a Rusia le supone en este momento un gran alivio además luego hay que tener en cuenta otra cuestión la pertenencia de ambos países a distintas organizaciones como son por un lado los BRICS y por otro lado la organización de cooperación de Shanghai que esto les ha permitido a ambos países coordinarse para promover un nuevo orden internacional de eso que llaman las potencias revisionistas y en buena lógica nos encontramos por otro detallito y es que esta cuestión de la asimetría que vemos en todos los órdenes entre Rusia y China pues está preocupando cada vez más a Moscú porque ven que no pueden hacer frente a una situación que ya que ya cansa ser prácticamente de tutela del interés ruso por los chinos ¿qué significa esto? pues que hay otro espacio donde se vuelve a concretar esta situación y además es un espacio de dominio y de hegemonía tradicional rusa que es Asia Central repúblicas independientes que fueron repúblicas soviéticas y que hoy día China de forma pacífica y sutil está desplazando a los rusos de ellas es decir Asia Central en este caso Asia Central es digamos una serie de estados que podríamos decir a día de hoy estados tapón o estados interpuestos entre Rusia y China en esta región y aquí es una región importantísima como podemos ver porque entre otras cosas es lo que le ha permitido a China a través de Pakistán asomarse al Índico evitando el estrecho de Malacca a través de la construcción de un megapuerto en territorio pakistaní pero al margen ya de eso vemos que China ha ido expandiendo su presencia económica en la región a través de la llamada iniciativa de la franja y de la ruta de la seda BRI y obviamente a medida que China ha ido desplazando a Rusia como principal socio comercial de estos países y como principal inversor en los mismos pues el liderazgo de Moscú cada vez más reducido a la OTSC a la organización militar pues carece más de fundamento pierde importancia y se ve devaluado frente a estas potencias ¿no? de tal manera que como además la diversificación de la economía rusa es muy limitada pues y siguen dependiendo de las exportaciones de energía y de recursos naturales pues lógicamente su situación su economía y la relación con estos países y la relación con China que estos países algunos de ellos son competidores en la exportación de recursos energéticos con Rusia pues significa que vamos a ver esta relación con China es muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios de las materias primas y a los cambios que se puedan producir en la economía china y lo cual refuerza aún más la simetría estructural de la relación entre ambas potencias voy a tratar de acabar aunque me extienda un poquito más para poder para no hacer más programas hacer uno más este es el cuarto de que dedicamos a estas relaciones y de esa manera dar concluir todo este panorama que estamos haciendo de la relación entre Rusia y China porque si no tendríamos que hacer un programa más y me parecería para mí por lo menos excesivo o sea que vamos a continuar y termino con Asia Central hemos ya planteado la cuestión del Ártico hemos planteado la cuestión de la asimetría de las relaciones entre ambos países económica y posteriormente estratégica y vamos a ver también las tensiones en Asia Central y la influencia regional de estos países porque como digo históricamente esta región ha sido de una importancia estratégica fundamental para Rusia pero también para China y en este momento además esta región al adquirir su independencia y ser tan rica en recursos como es recordemos incluso que hemos tenido bases de Estados Unidos en algunos de estos países durante el conflicto con Afganistán pues cada vez hay más intereses entre las grandes potencias por mantener su presencia en la región tradicionalmente el papel de Rusia ha sido pues el de considerar estos países vamos a decirlo así su patio trasero Kazajistán Uzbekistán Kirguistán Tayikistán y Turkmenistán alcanzaron su independencia tras el año 1991 y ha sido una región donde Rusia ha pretendido mantener su presencia tanto a nivel cultural como a nivel militar como a nivel económico y sobre todo el integrar de alguna manera a estas repúblicas en su espacio en el antiguo espacio ruso en términos de seguridad pues Rusia ha estado utilizando la organización del tratado de seguridad colectiva como mecanismo de defensa y de seguridad para coordinarse con estos países y de alguna manera pues Rusia ha tratado de garantizar que cualquier amenaza a la estabilidad regional pues podría como temas de terrorismo o el estribismo islámico pues sea manejada siempre y dirigida por el liderazgo ruso cosa cosa que después de lo que ha ocurrido en el Cáucaso con el tema de Armenia parece una posición mucho más débil por parte de Rusia sobre todo porque uno de los países fundamentales aquí es Tayikistán porque Tayikistán en este caso es el refuerzo el garante de la seguridad en Asia Central precisamente por su frontera con Afganistán económicamente Rusia ha tratado de mantener su presencia a través de la Unión Económica Euroasiática una alianza económica y comercial que lidera con estos países para mantener una cierta estructura común pero aunque Rusia trata de ver esta organización como una herramienta para contener la influencia de China en la región el dinero manda y la presencia de Rusia es perdón y la presencia de China es cada vez más importante con relación a Rusia por mucho que no exista una estructura equivalente porque ya saben ustedes don sin din no sé cuántos en latín que decía por ahí el refrán y por lo tanto en este caso sí por mucho que exista la Unión Económica Euroasiática detrás no hay una economía desarrollada y con el potencial inversor que tiene China y sobre todo y fundamental el desarrollo del abrir de la ruta de la seda y otro aspecto clave de Rusia con estos países es que tienen un importante flujo de trabajadores emigrantes sobre todo desde Uzbekistán Tayikistán y Kirguistán hacia Rusia que remiten eso sí remesas de forma constante hacia sus países de origen y esas remesas son unos ingresos que pueden decirse vitales todavía para estos países lo cual de alguna manera permite a Rusia manejar la política migratoria como un medio de presión respecto de esta zona ¿no? por otra parte el ascenso de China es evidente y manifiesto uno a través de la franja y la ruta y dos a partir de que se han asegurado los recursos energéticos de estos países desarrollando rutas de transporte que conecten sus mercados como Europa y Oriente Medio desde China en esa dirección lo que ha hecho que esas inversiones se conviertan en fundamentales y estructurales para estos países por un lado se ha expandido también lógicamente la influencia china en los países porque son miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura en la región y obviamente estas inversiones en estos países de Asia Central son capitales para el desarrollo de su infraestructura y sobre todo para convertirse en socios clave de los chinos en la franja y la ruta además China ha firmado acuerdos energéticos con estos países como con Turkmenistán que es uno de los principales proveedores de gas natural a China y por lo tanto competidor de Rusia en ese mercado y eso ha reducido la dependencia china respecto de Rusia y ha aumentado la presión sobre el producto ruso respecto de China y luego tenemos la cuestión financiera una capacidad que Rusia no tiene y China sí como es la capacidad de inversión y de hacerlo además tanto en infraestructuras como en financiación de nuevos proyectos a través del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura que es lo que ha permitido a China ganar todavía más influencia y alcanzar una posición estratégica en la región por lo tanto vemos que en esta región nuevamente al igual que pasa en el Ártico y se convierte en una región donde sí existe esa cooperación entre Rusia y China pero al mismo tiempo también existe una rivalidad geopolítica evidente y todo ello lleva a que la pérdida de poder y de presencia por parte de Rusia y la pérdida de su autonomía estratégica pues le ate de pies y manos frente a un rival y amigo vamos a decirlo así que es en todo superior en este momento a Rusia en términos de seguridad y en términos de defensa pues está la organización de cooperación de Shanghai en la que ambos países se incluyen junto con algunos estados de Asia Central y bueno pues realizan ejercicios militares conjuntos han establecido mecanismos de cooperación con la idea de afrontar amenazas transnacionales sobre todo las relacionadas con el terrorismo islámico y también China ha contribuido a la organización con recursos financieros y tecnológicos siendo con diferencia cada vez más el socio de más peso dentro de la misma acuérdense organización de cooperación de Shanghai no de Moscú ni de Vladivostok así que en este momento lo que más preocupa además en términos de seguridad es la inestabilidad de Afganistán y el impacto que pudiera tener esa inestabilidad por parte del yihadismo en estas repúblicas que son de religión islámica que son musulmanas porque precisamente Afganistán no es el no va más de la estabilidad y de la moderación así que en este momento la organización de la cooperación de Shanghai se ha convertido en uno de los centros más importantes de toma de decisiones respecto de la situación de Afganistán de ahí los esfuerzos tanto chinos como rusos por tratar de estabilizar al régimen de los talibanes y tratar de que mantengan la situación bajo control porque lo contrario no sería beneficioso para ninguno de los países con intereses en Asia Central por último la competencia por la influencia económica entre Rusia y China es como vemos cada vez más evidente en el caso de Kazajistán es particularmente importante porque China ha invertido en el desarrollo de las rutas comerciales que hemos visto conectando a Kazajistán con Europa y con China lo que convierte a este país en un corredor de transporte clave dentro de la franja de la ruta y eso ha hecho que aumente exponencialmente la importancia estratégica de la presencia económica de China en el país y cada vez ha ido condenando más a la irrelevancia a la presencia china en el caso de Turkmenistán pues China ha reemplazado a Rusia como principal comprador de gas natural los gaseoductos que conectan Turkmenistán con China tienen acceso directo y en este caso claro esto ha hecho disminuir la dependencia de Turkmenistán de las exportaciones a través de los gaseoductos rusos es decir ya no solamente no es que exporten menos gas o compitan en el precio es que encima lo que cobraban los rusos por transportar del gas de Turkmenistán lo han perdido o al menos lo han perdido en parte y esto ha hecho que la unión económica euroasiática que lidera China perdón que lidera Rusia en la región pues no pueda competir con la magnitud de las inversiones chinas en infraestructura y energía y todo esto va a tener implicaciones geopolíticas de primer orden para Rusia porque evidentemente es que esta región es una región de importancia clave en su esfera de influencia si recuerdan ustedes el otro día el mapa que veíamos de Rusia desde el punto de vista estratégico donde estaban esas fronteras naturales de la seguridad rusa recordarán ustedes que una de ellas son estas montañas están aquí es decir la presencia china se convierte de alto de ser irrelevante hace no mucho tiempo en una presencia a día de hoy económica a día de muy importante pero detrás de la economía va la firmación militar por mucho que esté la cooperación de Shanghai y por lo tanto estaríamos hablando de qué ocurriría en un potencial conflicto con los chinos si los chinos estuviesen dominando las puertas a esta llanura siberiana de la federación rusa una pregunta cuando menos curiosa porque estamos hablando de que se está consolidando y fíjense bien en lo que les voy a decir se está consolidando la presencia de china en la puerta de acceso al herrán curioso ¿verdad? un motivo más que no sepa de lo que le hablo para lo de hacer el curso de introducción a la geopolítica y evidentemente si vemos por todas partes a medida que se va consolidando la presencia china se produce ante la frustración de Moscú que cada vez es menos independiente que cada vez tiene una relación más asimétrica y cada vez ve que tiene para elegir entre el tifus o la malaria es decir o me matan los occidentales a tiros o al final me comen la merienda los chinos por la dependencia de que no me peguen tiros los occidentales y la situación de Rusia cada vez es más débil ¿significa esto que existe una probabilidad de que las tensiones económicas entre Rusia y China y la situación estratégica desemboque en un conflicto abierto? no no porque en este momento ambos países siguen compartiendo intereses estratégicos capitales para ambos porque China también tiene sus problemas con Occidente y por lo tanto el mantener la estabilidad en estos entornos en Asia Central en el Ártico y preservarlos de la influencia de Estados Unidos y de la OTAN después de haber hecho esa incursión en Irak en Afganistán y de haber asentado bases en Asia Central pues lógicamente el miedo guarda la viña y a ver si van a volver los americanos no fastidiemos así que vemos que los países de Asia Central son perfectamente conscientes de la competencia entre Rusia y China y obviamente están aprovechando esa competencia para diversificar sus relaciones obtener beneficios y ganar en una autonomía estratégica que no sabemos todavía si va a redondar en un cambio de amo de dependencia de Rusia a dependencia de China pero tiene pinta lo que pasa es que no es lo mismo depender de Rusia siendo pobre que depender de China siendo rico ahí las cosas también tienen su peso y el desequilibrio económico estamos viendo que podríamos calificar esto de maravillas de la guerra económica entre dos países que de momento y por las siguientes décadas parece que van a seguir siendo sino amigos íntimos socios seguro y en este momento los países de Asia Central pues van a jugar un papel clave en mantener el equilibrio en esta relación entre los dos países y sobre todo posiblemente se conviertan en un motivo de suavización de los conflictos o de los roces y fricciones que puedan existir entre Rusia y China aunque como vemos cada vez más el futuro sigue ganando espacio perdón el futuro sigue ganando espacio entre Rusia y China y el conflicto porque se siempre existirá pues se producirá antes o después porque son muchos los motivos que tienen para discutirlo de Rusia y el conflicto de Rusia